Acá estamos de vuelta gente, me acaban de tirar al stream porque estaba mirando el video que está sin derecho de autor y subido a YouTube, pero bueno, cosas de YouTube. Estamos de vuelta, seguimos en el mismo vuelo, 370, 245 la velocidad, estamos casi casi bloqueando sinal, 14 millas afuera, y allá a lo lejos vemos que ya se nos está acercando, así que este video se va a subir en dos partes, eso nos enseña que no hay que poner videos de YouTube, así que, vamos, y acá, y listo, ya estamos de vuelta, no hay que poner videos de YouTube, tu Johnny, acorrate, listo, ya estamos de vuelta, no hay que poner videos de YouTube, acorrate, listo, ya estamos de vuelta, no hay que poner videos de YouTube, acorrate, vamos a meter esto, y vamos a poner la música, que la música estaba puesta y no molestaba. Perfecto, flexión abrundida. Sí, 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 todo igual, pero aparte, si ni siquiera estaba, no tenía ni música ni nada. ni siquiera eran ni pública, ni ya no se acostumbrlined, estuvieron venidas por mucho tiempo para poner en Pinkájar, en aparte, Voy a darle una opción que... Que no me ponga solamente los rayos a las nubes abajo mío, sino que las ponga en el resto del mapa también. Vamos a desactivarlo... Force, Water, Reload... ¿Esto lo veíamos ya? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? ¿Esto está bien? ¿Tú lo ponen? O a esta. Jones favorito. Vamos a poner el favorito a Jones. Apretamos... De vuelo nos queda... Y nos va a quedar menos de una hora. Estos dos puntos están juntos, ya están bien. Estamos 24 fuera. El calculo... No más de una hora, querido. O está saliendo Mala de Plata, ¿no? Mala de Plata 6 era Cesar. Que de a poquito era el de Senza, ¿eh? A mí me quedó un ratito ya. Y me quedó. Y me quedó. Acá está... Y me quedó... Y me quedó. Y no quedó. Quebran a Speedenix. No tenemos casi nada de viento, ni se mueve nada Yo voy a llegar a las 4.3 para UTC Y ahora me dice 22.51 solo UTC perdón UTC perdón 7.000 kilos ¿Se podrá mostrar lo de Mayday catástrofes aéreas? Esta también me la bloqueaba hoy día Y ya está Y ya está Tocé el 2 sin querer y casi a lo que hace ¿Qué tiene configurado hoy en los flaps? En los flaps, sí Está queriendo configurar una vista y le agarré el control y le agarré el 2 Puso fraco Puso fraco Los nubes de nubes te los coloca como en la vuelta de la esquina del avión Si es que te pone todas las nubes bajo el avión mientras vas avanzando Eso es lo que yo decía Si, si, si Sería más rico que hay nubes en el horizonte que ya como que te las vaya mostrando por ejemplo ¿Ves? Me dice Cloud Area Converter Converter O sea con cobertura de nubes desde el área Al menos está en 13.000 Si yo lo pongo a 122.500 Me sigue poniendo las nubes igual abajo Si, si, si Si, cacho, si Si cacho este parámetro Pero si uno lo sube va hacia abajo Eso como que se ve más lejos Si, el chivo de hecho Pero se te da mal La burla de cerveza Super Si El chivo de la Que lagas menos de 20 FPS Si Ya quedó un aviso el El... 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 El partir Lo que ha pasado El que pasa es que El... 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 ¿Tu primera vez en el aeroparque? ¿Tu primera vez qué? Primera vez en el aeroparque ¿En el aeroparque? ¿Que nunca habías aterezado en el aeroparque? ¿Perdón? ¿Nunca habías aterezado en el aeroparque? No, no, no A Charlene He volado por la zona de Buenos Aires A... ¿Mirá? Una vez Pero fue poco para... Está re lindo que sea un aeroparque A Bariloche A... Mendoza A Córdoba, una vez fui a Córdoba, hace años Está peñito A mi parque... Super lindo La llegada a parte de la 1-3 Está bien el costado del río Muy bonito Y... ... 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 Jairo Parque Está cargando Pero no la estoy hechando de dar al piso En cuanto de nada Me desconecto y me desconecto de nuevo Desconecto de voz server Si, esta hace dias que a mi me pasa lo mismo Pero se desconecta y conecta Fue rápido Me aseguro Mañana voy a ver si puedo instalar Ibao Así también Volamos por Ibao Ibao es una boluda de instalar El cocio He bajado un programa Vamos a ver como lo vemos en el vaccine map Ahí esta No Stop Esto le quiero No Pero La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bastante control ahí en vaccine en lo que es Miami. Allá han inovado muy poquito. No, vaccine en Estados Unidos es pero... tremendo. Si, hay un montón de vuelos. Si, paso mucho con control y vuelo en... en esa... Mucho control y vuelo allá. Vamos a cambiar un poco de música. Vamos a poner música. Música, sync, copyright. Para que no nos tiren el video otra vez, ¿no? No es la idea. No es la idea de esto. No va a participar mucho. Música, sync, copyright 2020, ¿eh? No. Esta música de YouTube. Si trabajas en equipo, tienes cosas... Recuerda por allá cada dos segundos. Música, sync, sync, sync. Música. Música. ¡Gracias! 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 Iniciendo que sea el sol Inicia, 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 no más Yo voy a hacer una prueba de las alertas y voy a una escorrida de baño Perfecto ¡Gracias! 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 y posterior al dot y descendemos para la sala todos los sitios yo creo que es la vez, no es youtube youtube, youtube, fuera acá vamos a ver vamos a ver este box ya lo pusimos que se te ves sponsor banner no tengo que no se que tiene un sponsor auspicia inibus a 300 beluga sabe auspicia fly factor ya esta descendiendo un poco comenzaste tu vez en el día o no? todavía no tengo auto de tu vez en adelante y posterior descendo para sala 22.2700 perfecto yo estoy a 22 niñas de a a a a ver si de a a ver si de a 20 ven ya ok vamos a ver vamos a ver a ver a ver que se puede poner la guitarra No voy a conocerla. Igual no lo es la ni para mí, pero sí. Navegraf, fecha accounts, link, open browse. Y saldado. Navegraf, ahí lo está cargando. Si después, mañana te duermen. Cuando me duermen a mí, le duermen. En el aeropuerto. Vamos a poner... Saben. Refinirly. Next. Refinirly. Bueno, tiré todas las... Las cartas. Y las cartas. Ahora no. Escalarme las cartas. Uy, pero qué prendida se ve esta ciudad hoy. ¿Cómo? Qué prendida se ve esta ciudad de Buenos Aires. Sí. Vamos a poner el... De noche. De noche se ve. Madre de Dios. Yo vuelo un vuelo... El horario real. Tiempo real. Todo real. Sí. Para mí me va para jover a la noche. No veo nada. No disfruto el... 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 Search. Sí, disfruto el tag. Qué linda llegada. Hola a Dios. Me gustó. Qué raro que el navegrafo me pongo las cartas. Aeropuerto. Sabe. Pero si pongo sabe, me tira solamente la... La frecuencia. ¿Cómo se le apagó las cartas? Un chart. Pero charts. No dice nada. Y que solamente navegrafo sirve para ver la frecuencia de aeropuerto. Entonces... Mapas. Notas. Esto no se veas. Chica limpiado. Vamos a poner size. Ahhhhhhhhhhhhhhhh. Ahí está la magia. Ahí está la magia. Que sale. Next. Vamos a subir acá. Y.. Aca ahí van a ser Sala City Charly. La llegada, no? A Sala City Charly tenemos. vamos a chequearlo con esto vamos a ver si es Charlie y el S y de hecho ahora que me acuerdo el Sky Pro Max tiene una lluvia 3D creo si, si lo tiene no lo probaba, pero me imagino que debe verse muy interesante y que por lo demás funciona con OpenGL no funciona con Bullfush uuuh bueno acá tenemos la carta de Asada Asada sirve Charlie ya venimos por acá San Antonio ya estamos andando y al parque entiendo puede estar Sol ya venimos por acá Asada de Asada nos vamos para el Sol Moreno Banal y Aeroparque hay un avioncito uy se me recontra pase amigo Asada 22 7 puedo volviar no me pasó vamos a poner un poquito de spoilers por acá por acá mirando el navidad me pase casi casi me pasa el descenso yo estoy a 10 mil de comenzar la aproximación voy si te atiran la cabeza me pasa la vuelta no no me va a hacer no no ¿Qué dijo ese? No se le encambió nada. Hay tráfico, ¿no? Sí. Sí, vienen llegando varios tráficos, ¿eh? A ver, más muchos, mierda, más muchos. Cuatro. Cuatro tráficos, más uno que llegó al aeroparque. Ese debe ser el que avisó. Ah, sí, el Lima Víctor Oscar, el 9 de Oscar. Correcto. ¿Qué más tiró acá? ¿Es en el auto? Sí, ya sabía que está en el auto. Yo lo salí. Vamos a meter ahí para que baje la bolilla. Ahí está el techo de nubes. Se lo pasamos. Y todos tiran el FPS. Pues se mongió la cama. Vamos a dejar que baje a su bola. Y en el tráfico de Buenos Aires, aerosky 007, próximo a iniciar la aproximación de RNP a la 1.3 de Aeroparque. ¿No va a ser ILS? ¿Y para qué va a ser ILS si tenemos vista a horario kilómetro? Pero es más lindo. ¿Tú le escuchas la transmisión del colega? Todavía no. Ni siquiera escucho la tuya. Pero sé porque no estoy cerca. Ni no es que la de él no la entiendo, pero absolutamente nada. Y no es que la de él no la entiendo. Nada. Y no es que la de él no la entiendo. trabajo a la casa ahí adelante de una argentina 268 si las escuelas y bien para ser Tengo un 168, 168, 168 Y acá en el costado mío tengo otro ¿Cómo que está pasando por abajo? Tengo un fraybondi que me está pasando por abajo ¿Cómo? Tengo un fraybondi que me está queriendo pasar por abajo Si, tení tráfico en cerca de tu Dos alonadas en frecuencia Alonada 4289 en el momento descendiendo para esa Debe ser más bonito Se picó, tengo un fraybondi que me está pasando Sí, pero ya en Argentina va más adelante Sí, el fraybondi lo tengo acá del costado Ahí Bueno, ahí estamos ingresando la carta Vamos a brillar por izquierda Otra vez alonadas en frecuencia Granar 4289 en el momento descendiendo para Alfa e corromeo 5-2 Le descendemos en nivel de vuelo 1-4-5 Bueno, me parece que hay un fraybondi que no va para el parque Va para el mar Vamos a chequear eso Si, va para el mar Si, va para el parque estamos cagados 1 Ah, luces Tráfico en Buenos Aires, Airspace 007, final pista 1-3 en Aeroparque Se ve en el conchazo, ¿eh? No, papa Ah, ¿qué me dicen a Aeroparque? Ah, ¿qué me dicen a Aeroparque? A la parque, el metal a la parque lo hice, no Acá dice, vuelve Ok, ok Mil dos el con un H, ¿no? El QNH Ah, por lo menos acá me tira mil doce No, el QNH es mil dieciséis Mil dieciséis Si Mil dieciséis, entonces Continuamos con la carta entonces Que era Assassin's Creed Charlie Aeroports No, Rivals Assassin's Creed Charlie Nos llega a nosotros a ser entonces De acá Al punto alfa Eco Romeo 5-2 Miramos por la izquierda para lo que sería Moreno Vanar San Fernando Y final de uno a tres Si no nos equivocamos sería lo mismo acá Arrasado dos, Moreno Vanar San Fernando Y uno a tres Catorce mil cien Vamos a estar descendiendo para catorce En alfa eco Romeo 5-2 Posterior para Arsot En once mil quinientos Estaba vacío a seis A ver Midnight No sabemos Creo que es Creo que es Creo que es Bueno, no sé Supongo que será San Fernando Eh, San Fernando no, pero Palomar Pero acá no se ve muy bien todavía Van cargando las luces De a poquito De a poquito De a poquito Que lindo saber Buenos Aires de noche Mi Buenos Aires Querido Vamos a cerrarlo Estamos papá Vamos papá Muy bien Voy con todo el aparque papá El primer vuelo del aparque lo hiciste conmigo Mirá Este Te hice debutar No puedo Tengo que volar en Estados Unidos Y para que vamos a volar Para allá Tenemos un Sudamérica maravilloso Es lindo Es lindo volar por afuera Me encanta volar por Miami En Estados Unidos J.F.K El J.F.K Mi hermoso morón Este Si mirá la transmisión Vamos a ver Que el morón Que hice yo Que jamás Subí el ORG Pero ya lo voy a subir Mirá El aeropuerto de morón Y le hice el estadio del gallito Ahí Y le hice el estadio del gallito Y le hice para la mano Y la vista No nos salimos Vamos a andar Bueno 8-0 Yo me vuelvo viendo Para afuera Descendiendo entonces Para Moreno Con 8.000 Posterior a ganar Con 5.000 Es más Ya podríamos poner Vamos a apelar Vamos a apelar Moreno Si vemos que en Moreno Llevamos alto Le metemos 5.000 A ganar derecho 11.000 Uy Esto se tilda ¿Qué pasó? Ahí está No más No más Ustedes X-play Eh Yo creo que vamos a hallar Bien A Moreno No mucho Por lo que vamos a mandar ¿Cuánto tengo Moreno? Vamos a meter 6.000 Y Vamos a poner 6.500 Y Vamos a esperar a ganar Con 5.000 Para que nos quedamos Alto Más que nada A todas A novedades a frecuencia El ganar 4289 Descendiendo Para Moreno 8.000 Posterior Van a 0.5 0 Y prevemos ILS Zulu Pista 1.30 Para que Veamos Vamos a llegar Bien Vamos a llegar Esa Para el otro lado vamos a ir con low y vamos a poner la vamos a armar la approach phase approach phase, un HM16 Johnny si podes cantarme los vientos y la temperatura por favor hasta el momento tenemos el HM16 con 18 grados celsius vientos de los 200 con 3 nodos gracias Olle caboc 151 vamos a ver vamos a ver perfecto bueno 6.000 y 5.000 vanar que son mil pies de diferencia no? igual estamos ahí es como que ahí el puntito verde tendrá que estar acá abajo y está un poquito de arriba pero no me preocupa posterior entonces San Fernando con 2.900 vamos a poner a Sanfer ya 2.900 y ya bajando solo mira bueno bloqueamos bonan con 5.500 son 5.400 no nos quedamos tan altos y este atorvesaje es dedicado al querido mío Johnny espero no dejar las ruedas ahí en final voy a abrir el directo el directo ah spoilers arm no que paso? que paso? que paso? que paso? esa no era le chingamos al número eh smoking spoilers arm ya ya estamos a aeroparque otra vez aeronaves en frecuencia lanar 4.8.9 prevemos eh perdón prevemos San Fernando con 2.900 y eh estamos eh prevedendo también y el S Zulu para pista 1.3 aeroparque bueno empezamos a armar flaps 1 grueso y estén no 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 Gracias. Vamos a ver que sale nuestro primer vuelo en back sim. Espero que no sea... No este mensaje como el otro día, ¿no? No, no, no. Pero el otro día se me cayó el avión, boludo. Y tenía alguien para arriba y como que me agarró un Windcher que no fue Windcher y como que me quedé y se hizo sustentación y cayó como piedra. Bueno, acá estamos en formación de Aeroparque. Es la sintonía del Borg que es 109.5 y estamos al momento 10 millas.7 fuera. ¿Ve que esto está como medio escondido? Ahí está. Ahí hay un error, ¿ves? Tendría que estar más centrado acá. Pero bueno, 10 millas fuera. Y bajamos ruedas. Y bajamos ruedas. Esto habrá que armado, ruedas bajando. Bajar, por favor, no me quedo sin ruedas. Perfecto, tres verdes. Y tenemos ya señal de localizador. Vamos a poner Approach. Y Flaps 3. Ah, ya está en full. Perfecto. Flaps full. Establecidos. Landing lights on. Tenemos todo on. Aprendidos acá. Ya está bien. Perfecto. Check. Check. Este mundo. Está bien. Simplemente. He es. Está bien. Ya está bien. Agregamos. Estoy presionando de vuelo a prepararse para el aterrizaje. Muchas gracias. Vamos a hacer auto LAN, así que vamos a activar este. Tenemos primera señal del marker, el auto marker creo que es este, auto marker, ahí está. Continuamos con la aproximación. Esperamos que nadie se lo meta, ya ven que está haciendo push. Bautas, 1000 check. Continuo. Siento que nos estamos quedando un poco bajos. Continuamos con la próxima, ya ven igual. La en final, la en rodaje. Check, continuo. Mi avión. Continuo. Ahora vamos al 1000 marker. Nos quedamos un poco bajos. Vamos. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Seguimos una analiza más que apagamos. Digamos que caiga. Perfecto. Frena manual. Frena manual. Y salimos por la rápida. Ahí estamos. Ahora salía aún más rápido de lo normal. A ver. Si, pero voy a salir a rápida, por algo rápida. Si, pero voy a salir a rápida, por algo rápida. A la parque de tráfico, pista 13 libre. No sales por la radio por si acaso. No salgo. No. Ahora parque de tráfico, pista libre 13. Ahora. No. Ahora vamos a checar el problema este. Pista 13 libre, la narco 289. Ahí no. A ver. Tú me escuchas de mí, ve. 3. 3. 3. 3. No. Pero cuando salí si te escuchaba. Pero cuando salí si te escuchaba. Que puede ser eso. Cuando salí de Chile te escuché. No se. Mmm. Hola, 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 hola. Prueba de radio para el ANAR4289. Arroba de radio. Ahora la ANU. Recibido de los CAI. 007. Buen... Bueno, voy al parking y lo veo. compi que haces en Maxine volando con un amigo querido Martin Montalox Pinox me parto una librería por instalar porque no se me la termina gracias querido Martin Montalox Pinox que lindo diario la social creador del aeroporto perfecto vamos a poner el apu 1, 2, 3, 4, 5 le damos apu ya se pueden sacar el cinturón si quieren vamos a desarmar las puertas estombre compas off arroja strober off beacon on once off nav love off todo off, off dejaste ciego el si, si, ya estaba acostumbrado ya estaba acostumbrado prueba radio lanar 489 entonces todo lo que comunique jamas se escucho volumen puta madre voy a poner la radio a los que hay 0, 5, 5, 5 pero lo raro es que salimos y yo te escuché cuando salimos allá de Chile pero me escuchaste ahora con la frecuencia ¿no? no, ahora no te escucho y no toqué nada a ver, cambiemos de frecuencia ¿verdad? cambiemos de frecuencia ¿verdad? cambiemos otra frecuencia cambiemos de frecuencia o menos te escuchas jajajajajaja que un bello prueba radio lanar 489 ahí sí, ahí sí 5, 5, 3, 0, 0, 7 muchas gracias excelentes, 268 pelotudo bueno bueno bueno, ahora tenemos APU, de fuel ya estamos como, 5 mil, no, mira, sobrado ya APU, no encendía, bajamos motor 2 motor 1 materias off perfecto, ya pueden bajarse bueno, para que me conecte la manga, está rompiendo el motor la manga se supone que deberías quedar con la puerta frente a frente con la manga mira, aprieta la M aprieta la M del teclado ya selecciona tu millón y lo mueves hacia atrás que te quede justito en la... ya seleccionando ahí abajo justito con la puerta eh, gole, búscale, búscale, pero mueve otra pantalla con las ruedas que te quedan en la línea, si po las ruedas que quedan en la línea abajo y después te... mira, te falta un poquito más adelante, según yo si es que tiene autogate si, 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 bien jodido pero tiene autogate este aeropuerto, no? si jajajaja vamos, para que quede ahí listo y a lo mejor se activa desde el plugin o se activa todo ah no, nunca se como me va a hacer con estas ta ta a ver, acá Sam ahi esta y este va a ser el finger 12 ahi esta mira, mira, me vamos a travesar todo el avión, eh topa traaa mas a un pie todo el avión mato al piloto mato al piloto mato al piloto mato al piloto bueno, hemos llegado entonces primer vuelo a un rushing junto a mi querido mğimtable y a ver si me va a correr el próximo pongo 23 8 para comunicar vale Pero vamos a poner un temito lindo para despedirnos. Bueno, gracias a todos los que se sumaron a ver el vuelito, un vuelito lindo de Santiago a la parque con mi querido amigo Johnny, nos veremos más seguido en Backsim de la mano de Johnny, y también volveremos por hoy, así que bueno, ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y será hasta mañana gente, chau chau. ¡Gracias! Oye, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!